Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo vídeo Un nuevo vídeo de si merece la pena probar la demo de Stellar Blade Ya no digo comprar porque el juego todavía no sale y la verdad es que esta demo salió el viernes pasado Y después de estar probándola, pues bueno, durante estos días que he podido darle con profundidad Pues os traigo un vídeo donde os comento mis impresiones de la demo Y si vale la pena probar Stellar Blade Desde luego mi conclusión, la digo desde ya para que quede clara, si vale la pena probar Desde luego Stellar Blade es un juego que desde luego destaca y mucho en el punto en la generación que estamos de la consola de Sony Y la verdad es que mis impresiones iniciales después de jugar los primeros compases es ampliamente positiva Como os digo, me ha sorprendido porque esta demo de Stellar Blade desde luego tiene el potencial Si el juego sigue su curso, de convertirse desde luego en uno de los grandes juegos de la actual generación de la consola de Sony Así lo digo de claro En cuanto a la jugabilidad, esta demo permite acceder a dos secciones diferentes del juego La primera parte, por decirlo de alguna forma, presenta la llegada de la protagonista de Eve a la tierra Como parte del séptimo escuadrón aéreo Seguida de una intensa batalla junto con otra hermana de batalla Y se describen los fundamentos del combate Nos dan ese primer tutorial, incluyendo la capacidad de Eve para alternar entre ataques normales y ataques fuertes Bloquear con L1, realizar los parries Que son importantes en este juego, sobre todo si queremos cargar la barra de habilidad Además hay personajes secundarios como Tachi, quien guía al jugador y ofrece apoyo durante la batalla Se destaca también la variedad de enemigos como Nightiva, Alpha, que presenta diferentes animaciones y desafíos tácticos Y la segunda parte de la demo, pues nos lleva a la ciudad abandonada de Eidos 7 Donde se ofrece más libertad para poder explorar el entorno, poder ir familiarizándonos con el menú de personaje Que incluye tanto equipamiento, tanto habilidades, el inventario, las misiones Desde luego podemos ver que se detallan los 5 árboles de habilidades disponibles que tendrá el juego Así como la importancia del equipamiento que Eve puede implementar en su cuerpo Además se mencionan los elementos marcados en el escenario para facilitar la interacción Así como los distintos puntos de viaje rápido Y en términos de combate y jugabilidad es donde el juego realmente destaca Hay mucha fluidez a la hora del control del jugador, la precisión del movimiento Sí que es verdad que mucha gente está comparándolo con otros juegos Por ejemplo podemos compararlo con NieR Automata, algunos juegos de From Software Algunos lo comparan con Bayonetta La verdad es que realmente el juego tiene identidad propia y ofrece una experiencia de hack and slash Que sí que es verdad que aunque recuerda a estos títulos Tiene su propio estilo único Recalco, tiene su propio estilo único Yo destaco por ejemplo, sí que es verdad la presencia de poder hacer los parries Y la importancia de aprender, sobre todo a la hora de aprendernos Esos patrones que surgen de los enemigos para poder derrotarlos es importantísimo Sí que es verdad que ahí puede mamar un poquito de los juegos de From Software En cuanto a la jugabilidad, el gameplay y todo esto Pues nos recuerda a juegos como NieR, como Bayonetta Sí que es verdad, pero el juego reuniendo sus propias cualidades Tiene su propia identidad propia Respecto a los niveles de dificultad Pues hay una amplia gama para poder adaptarse a cualquier tipo de jugador Se menciona la inclusión de un segmento especial llamado Boss Challenges Accesible solo al completar la demo en modo normal de dificultad Que lo que hace es que permite a los jugadores enfrentarse a un jefe con habilidades más avanzadas Hay que decir que el juego, los desarrolladores lo han dicho Busca ser accesible para todos Pero que premiará a la gente más hardcore En conclusión, Stellar Blade es un título muy prometedor Que tiene el potencial de ganarse un lugar entre los amantes de los juegos Souls-like en la consola de Sony Y se destaca esta demo como una buena muestra representativa realmente de las fortalezas del juego Incluyendo su jugabilidad, su mundo y su desafiante pero gratificante combate Y a pesar de la competencia con otros títulos más populares Stellar Blade tiene el potencial de brillar con luz propia De verdad os lo digo Y de enamorar a todos aquellos que probéis esta demo Así que súper recomendable Ahí tenéis mi opinión Espero que os guste Como siempre os recomiendo probar las cosas Para poder sacar vuestras propias conclusiones Si lo haces Coméntalo en la cajita de comentarios Nos vemos en la siguiente ¡Chao, chao!